Música Hoy nos encontramos en la entrega de camiones Gino a la empresa Transvida y estamos con Ricardo Arnaiz de Mitsui Automotriz para que nos comente todas las fortalezas y bueno, y lo que están entregando estos vehículos ¿Qué tal? Es un doctor que a través de Google Televisión ¿Qué tal Nancy? Bienvenida, muchas gracias por estar acá En este momento estamos haciendo una entrega de 5 camiones modelo FC serie 500 de una capacidad de carga de 7.3 toneladas a la empresa Transvida Con estas 5 unidades estamos llegando a las 50 unidades con esta empresa con una relación de más de 12 años en el mercado desde que iniciamos la operación de Gino en el Perú Esto demuestra la fidelidad y la satisfacción del cliente hacia nosotros ¿Cuáles son las fortalezas de estos vehículos? Bueno, son camiones de 210 HP, 6 cambios, aro 17.5 pero sobre todo con un excelente consumo de combustible Esto lo logramos con capacitaciones constantes a los operadores que brindamos cada 3 meses y además con los soportes en línea que tenemos para cualquier dificultad o cualquier consulta que los conductores tengan con nosotros Bueno, Gino en marzo quedó en primer lugar en ventas Felicidades por eso y las marcas también, las firmas como Transvida que están adquiriendo estos vehículos Sí, claro, tenemos un excelente producto, sobre todo tenemos un excelente respaldo tenemos más de 16 concesionarios a nivel nacional que permiten que los clientes tengan un mejor soporte en post-venta Invítales a todos los que nos siguen en estas plataformas, también en Huilas Televisión que vayan a sus concesionarios, ¿dónde están ubicados? Bueno, en Lima tenemos un concesionario en la carretera central, la altura de Texub y tenemos otra tienda en la carretera Ramiro Priallé, kilómetro 9.5 Los invitamos para que puedan ahí conocer todo el line-up de camiones Gino que tenemos desde 4 hasta 19 toneladas Bueno, ahora nos encontramos con Jonathan Salazar de Transvida Bueno, muy contentos por esta nueva adquisición, 5 camiones que se adicionan a nuestra flota para atención a nuestros clientes ¿Por qué ustedes prefieren o compran Gino? Bueno, Gino ya tenemos trabajando con ellos casi más de 12 años, ¿no? Y tenemos un buen respaldo de la marca, aparte que los camiones son muy buenos y el tema de post-venta que nos ayuda para nuestra operación ¿Cuántos años con la empresa? ¿A qué se dedican? Transportes SIR tiene 20 años, como Transvida tiene 15 años ¿Por qué como Transvida? Transvida es una marca patentada Tindecopy para el rubro ambiental, para el recojo, recolección y transporte de residuos sólidos ¿Están a nivel nacional? Sí, nos encontramos a nivel nacional, ya con sedes en Piura, Trujillo, Chiclayo, Arequipa y trabajando con diferentes clientes ¿Y cuántos camiones tienen? No solamente Lima, como comentas, están ingresando a provincia Sí, actualmente contamos con 50 unidades ya dispersos a nivel nacional Básicamente camiones en un tipo intercambiador que nos ha facilitado bastante en nuestra operación Nosotros contamos con casi 200 contenedores y 50 camiones y los que hacen intercambio de los contenedores Bueno, y estos vehículos que van a todos los lugares del país, ¿no? Sí, recorren todo el norte y sur y centro del Perú ¿Cómo se ven a unos años más? ¿Cuál es la meta de Transvida o cuál es el objetivo para ustedes? Acá a unos años nosotros nos vemos con más clientes, con más unidades y con nuevas plantas que ya a un año y medio se están aperturando Ya se han hecho las compras en esos terrenos y están ahorita en construcción Y también acá antes de mitad de año estamos comprando 5 unidades más, 5 camiones más Hino y ya está en conversación con el gerente general Ricardo Hernández ¡Gracias!